Restaurar la fragua nos ha dado esperanza, pero la esperanza pesa tanto como la pena. La fragua vuelve a arder gracias a ti, jinete. Pero eso no es excusa para demorarse. ¿No tenías que despertar a un constructor? Seguro que esta llave es especial. Valus no parece impresionado. Está llorando la pérdida de su amigo. ¿Valus tenía un amigo? Sí. Su martillo, rompe piedra. Con él derribó a muchos gigantes. Valus lo perdió en una mazmorra al oeste de aquí y está muy disgustado. Si encuentras a rompe piedra y se lo devuelves, mi hermano te lo agradecerá. Y tal vez te forje un arma adecuada para ti. ¿Por qué usar una llave para despertar a los constructos? El espíritu no atraviesa la piedra, a menos que talles en ella un canal. Para eso sirve la llave. Es tan fina que puede atravesar la materia de la vida. Mira bien a dónde apuntas con ella. ¿Qué hacía Valus en una mazmorra? Queríamos restaurar una fragua en ruinas que hay dentro. Pero estaba corrompida, anegada y llena de alimañas. Escapamos con vida de milagro. Y no gracias a Karen. ¿Os dejasteis guiar por él? Sí. Entonces no vimos peligro en ello. Encontrarás el martillo pasado el fiordo. Que el padre de piedra sea contigo, jinete. Buena suerte. Buena suerte. ¡Apuntas el martillo! ¡Gracias! Un corazón en el bosque, una mente que sueña Despiértale, jinete, o jamás saldrás de aquí El custodio al que busco, ¿quién era? Antaño fue un gran creador, pero lleva eras durmiendo Algunos dicen que sus sueños construyen el reino y le dan forma y color Si es así, chamán, sus sueños se convirtieron en pesadillas hace tiempo Lo que era viejo, vuelve a ser nuevo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este no es lugar para un caballo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Veamos que encuentras No puedo Aún no puedo usar eso ¡Gracias! 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 ¡No puedo equiparte con eso! ¡Gracias! 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 ¿Qué hay de la piedra tallada? Así llamamos a la piedra de los constructos centinelas. Es triste destruir a un hacedor tan difícil de construir. Pero en estos tiempos hay que hacerlo. Solo hay constructos centinelas en el templo perdido. Buena suerte. ¡Ginete! ¿Puedo pedirte otro favor? ¿Qué quieres ahora, cachorro? Una brújula que me vio a lugares maravillosos cuando era joven. La creía perdida, como el templo, pero ya que has encontrado una cosa... Puedo encontrar otra. Está bien, Karn. Hallé tu armadura. ¡No lo sé a la piedra! Verla otra vez me trae muchos recuerdos. ¿Qué puedes decirme sobre este lugar? Solo he estado aquí una vez, cuando intenté tumbar a un constructo. Bonito deporte. Lo es. Apenas lo había movido un par de dedos cuando perdí el valor. Sentía como Muria me observaba. No, que siquiera. No. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Imposible! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!